Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os voy a mostrar una docena de cubiertas. Mi opinión personal, el uso sobre todo, o en base al uso que le he dado sobre todo estos últimos tres años, son cubiertas, eso sí, que le he dado un uso mínimo de dos o tres semanas, aunque personalmente solo hay dos cubiertas que solo le he dado un uso de dos o tres semanas, de alguna carrera y cuatro o cinco entrenamientos, pero solo van a ser dos, ¿vale? De las otras tantas, que van a ser unas diez aproximadamente, le he dado un uso de mínimo tres meses y con eso ya puedo dar, digamos, una opinión en base, una vez más, a mi experiencia, que ahora os daré un poquito de detalles sobre mi experiencia, sobre lo que me ha gustado, lo que no ha gustado y lo que podría mojar, mejorar estas cubiertas. Y vamos a empezar con las últimas que he probado, las Vitoria Mota. Además, hace muy poco, el último vídeo de todos, hablé un poco sobre ellas, por lo tanto no quiero extender mucho más esta información, os dejaré por aquí el vídeo con la bicicleta que las monté, la BMC eléctrica y personalmente me parecen unas cubiertas no top, no de las mejores que he probado, pero sobre todo funcionan muy bien para terrenos mojados tirando a húmedos compactos, ¿vale? Si hay mojados, si el terreno es mojado, está bastante, no húmedo, mojado directamente, hay mejores, pero si tenemos agua, vamos a ir por zonas de raíces y demás, pues se comportan bastante, bastante bien, pero hay mejores, ¿vale? Por eso no los pondría como las mejores cubiertas para terreno húmedo o compacto. Como punto así negativo, pues tiene un mayor desgaste, sí que es verdad que lo utilicé en una BMC, pero al mes ya empecé a notar un poco de desgaste. No es excesivo, hay otras y veremos en breve, se desgastan más rápido, pero sí que tiene un desgaste un poco más rápido que otros. Luego también otra de las cosas que me gustó es la carcasa, eso sí, y sería otro punto más negativo. Tiene una carcasa muy robusta, muy dura, pero claro, eso hace que las cubiertas pesen 1.3, o por lo menos en su tamaño más ancho y más para descenso, para enduro o para eléctrico, pues pesan bastante, o sea que unas cubiertas de 1.3 para una bicicleta de All Mountain, incluso de enduro, me parece demasiado ahí de un kilo 1.1 y eso se nota, esos 200 gramos, os puedo asegurar que se nota, pues que van bastante mejor. Entonces yo directamente lo positivo de estas cubiertas se lo daría a que son muy buenas para terrenos compactos y húmedos y el peso sería una cosa y el desgaste sería otro. Diríamos que son unas cubiertas que las metería únicamente en invierno, aquí en Alemania. Y ahora pasamos a una de las marcas que probablemente yo más he usado y más he adquirido, pero claro, en edades, cuando era ya más joven, cuando montaba con mi MMR de 26 y tenía 14, 15 o 16 años. Pasamos a Michelin. En los últimos años he tenido muy poco Michelin, pero sí que hace dos años las probé, dos años aproximadamente, probé estas Michelin Wild Enduro, e incluso cuando fuimos con los compañeros de Enduro Single Track, se las probé en su bicicleta de rígida de Enduro, cuando fuimos a Morella. Son unas cubiertas que son especiales sobre todo para terreno más seco, sí que tienen un taqueado mucho más junto, muchísimo más junto que por ejemplo las Vitoria que teníamos anteriormente, pero me parece que son unas cubiertas, aunque los compañeros que los han probado, Sergio comentaba que también va muy bien en invierno, yo personalmente las encantaría sobre todo para terrenos más secos y más de verano, mucho más suelto, más piedra. Cosas que me gustaron, el peso, el peso es un poco contenido, más contenido que otros, a pesar de que tiene una carcasa bastante dura, la rígida que estamos comentando, no llevábamos ningún protector de llanta, fui a 1.8, 1.9 de presión atrás con una rígida y no le pegué ni un solo llantazo, no han tenido pinchazos, ni míos ni de los compañeros que las han probado, por lo tanto me parecen unas cubiertas muy sólidas, muy duras, hay que decir que sí que se estropean bastante rápido los tacos laterales, pero yo creo que eso se estropean porque, sobre todo si le haces un uso en terrenos secos, si vas siempre por raíz y si terrenos más sueltos, más suaves, pues no se estropean tanto, pero sí que por la experiencia propia y de compañeros que la utilizan, sí que veo que los tacos laterales se estropean bastante rápido. Lo malo de esto, lo peor, que no son nada rodadoras, suelo llamarle yo a este tipo de cubiertas, cubiertas tractor, cubiertas que pesan, a lo mejor no pesan mucho, pero cuando las montas notas que pesan mucho, que se te ha quedado, parece que te lastra mucho, entonces yo pondría estas cubiertas para un usuario que hace un enduro en terrenos secos, que es agresivo, pero en la rueda delantera, en la trasera me gustaría meterle algo más rodador, pero bueno, puede ser una opción bastante interesante para aquellos endureros más agresivos en terrenos secos. La tercera marca que quería hablar en este vídeo es Good Gear, es muy conocida en el sector de la automoción, pero no tanto en el sector del ciclismo, de montaña o de carretera o incluso gravel que tienen algún modelo. Yo personalmente he probado las Good Gear Newton durante tres meses en la anterior bicicleta, en la Mérida, y la verdad es que me han sorprendido bastante, tienen igual que las Michelin, que no lo he comentado, tienen también específicas de rueda delantera y de rueda trasera, es decir, normalmente la rueda trasera suele montar cubiertas pues un poquito más rodadoras, pero aún así tanto las Michelin como ahora Good Gear no me parecen muy rodadoras, agarran muy bien, tienen muy buena tracción, pero no son muy rodadoras, por mucho que tengan, pues eso, como estamos comentando, específicas de rueda delantera y rueda trasera. Volvemos a Good Gear. Lo bueno que tienen estas cubiertas es que tienen una tracción estupenda, que agarran en terreno seco muy, pero que muy bueno, y luego tiene una carcasa también realmente dura, una carcasa que no hace falta ni siquiera protector de llanta, porque aguanta muy bien, es casi imposible que eso flamee, aunque te metas por peraltes que agarre bien la rueda, van estupendos. Pero claro, normalmente en cubiertas con una carcasa potente, pues tiene un peso bastante elevado, si encima le metemos eso, que no son muy rodadoras, pues otra vez más, estamos con cubiertas que personalmente parecen tractores, parece que a la hora de llanear y subir que no avanzas, entonces esos ya serían los puntos negativos. Otro punto también negativo de estas cubiertas, pues es que se desgastan rápidos. De todas estas marcas y gamas que os estoy comentando, personalmente las Good Gear son las que menos a mí me han durado. Puede ser también porque la zona central, sobre todo la rueda trasera, la zona central, pues tiene un taquedo bastante fino y también es algo que yo he visto, que en terrenos mojados no son muy aceptables, incluso cuando pasas por losas, terreno así un poco más sucio, aunque esté seco, pero por losas secas y sucias, pues noto que no tengo esta sensibilidad o esta seguridad como podría tener con otro tipo de cubiertas. Y si encima en un mes, dos meses, ya empiezo a notar que el taquedo empieza ya a debilitarse o el perfil empieza a perder taqueado, pues aún me produce más inseguridad. Por lo tanto, positivo para aquellos que busquen cubiertas, sobre todo, tanto rueda delantera como trasera, pero muy agresivas, cubiertas que vayan muy bien en terreno seco, en piedras incluso, pero no tanto en losas, y que no les importe cambiarlas en tres meses o cuatro meses, pues las Goodyear también es una muy, pero que muy buena posibilidad. Sobre todo, también hay gente que no quiere poner ese protector de llanta. Pues bueno, los que no quieran poner ese protector de llanta, a mí personalmente me parecen estas y las Michelin de lo mejor que hay por el tema de carcasa. Incluso mejor que las Maxis, que también se habla mucho en el mundo del enduro, que las Maxis, las de carcasa más de descenso, es bastante robusta. Como cuarta marca, no me puedo olvidar de Maxis. Me parece personalmente que tienen unas excelentes calidades, unas excelentes gamas, tanto para rally, maratón, como sobre todo para enduro. A mí personalmente las carcasas de enduro me parecen muy, pero que muy interesantes, pero el perfil también. Y es que aquí he probado tres modelos. Uno, las Assegai, que a mí creo que son las mejores cubiertas que puede haber para terreno seco. Muy seco, pero no te las pongas en la rueda trasera, porque si estoy hablando de que las anteriores no son nada rodadoras, es otro mundo. Las Assegai son para descender, para hacer descenso o enduro muy, muy agresivo y luego que alguien o algún telesilla te suba otra vez para arriba. Por lo tanto, no son unas cubiertas que sí, que me han gustado mucho, pero unas que me montaría para hacer ni siquiera 15 o 20 kilómetros o hacer una subida. O sea, pesan más, tienen una carcasa muy dura, el perfil es muy interesante, pero al final también hay que hacer kilómetros, ¿no? Hay que subir, normalmente no hay remontes, o por lo menos en el All Mountain, no siempre en enduro, pues tenemos el remonte. Y hay que buscar una configuración de cubiertas que también nos ayude a subir y no son nada rodadoras. Luego las otras dos son las Minion, las DHF, Front, y las DHR, Rear. E incluso el año pasado llevé las DHR tanto delante como detrás. Vamos por partes. A lo mejor es más tema psicológico porque tienen un taqueado muy parecido, pero yo creo que las DHF delante van un poquito mejor, o me siento mejor, más seguro, con más agarre en terrenos secos que con las DHR. Las DHR digamos que son las cubiertas que se deberían poner detrás, pero son unas cubiertas que agarran bien, pero una vez más, para ser cubiertas específicas para la rueda trasera, tienen una grandísima atracción, pero también pesan muchísimo. No estoy hablando del peso de la cubierta, que también es elevado, sino que no son nada rodadoras, no son nada rodadoras. Por lo tanto, como rueda delantera, ya vamos entrando un poco al ranking, lo que más me gusta a mí personalmente y el uso que le hago, en rueda delantera, en terreno seco, para mí las mejores que he probado han sido las Minion DHF. En la rueda trasera no les pondría para nada las DHR. Hay mejores, hay más rodadoras, incluso que agarran lo mismo. Entonces, DHF delante sí, pero para nada Minion en la rueda trasera. Y vamos a pasar a la última marca de todas, Schwalbe, que es la que más modelos he probado, 5. Vamos a ir un poco rápido, porque si no, al final podría hacer un vídeo solo de las Schwalbe. Hay que decir que una de las cosas que pusieron hace dos años y son los modelos, o digamos, la dureza de la goma, que me gustó bastante. Tú puedes comprarte, adquirir unas cubiertas con cuatro diferentes tipos de dureza de goma. Y es algo que de verdad, ahora os comentaré, se nota muchísimo. Primeras gomas o primeras cubiertas que probé, las Dirtidan. Las Dirtidan son unas cubiertas puras de agua, ya no solo de terno compacto y un poco mojado, sino de agua, directamente de agua. Todas las marcas, incluso Maxi y demás, pues tienen sus cubiertas, tienen una gama para ese tipo de terrenos. Yo solo he probado las Dirtidan y para agua van perfecto, mejores que cualquier otra. Es decir, si vais a una carrera, vais a hacer una salida con mucha agua, con lluvia. Si vais a una carrera donde ha llovido anteriormente, yo no pondría cubiertas de agua, porque el terreno se va a secar rápido, a medida que vaya pasando gente, se va a quedar, a lo mejor no compacto, pero húmedo, mojado y no van a ser las mejores. Hay mejores y ahora os comentaremos. Por lo tanto, Dirtidan delante. Por supuesto, detrás ni loco, porque otra de las cubiertas que no son nada rodadoras. Y si estábamos hablando de unas cubiertas con un taqueado, un perfil mucho más extremo, pasamos ahora a lo que se podría decantar como semi-sleak para enduro. Las Rock Racer son una de las mejores cubiertas que he montado para la rueda trasera, pero tiene unos cuantos contras. Los pros, vamos a empezar por ahí. Peso, tienes unas cubiertas de poco más de 700 gramos y os puedo asegurar que, de verdad, bajarle 400 gramos en las cubiertas en una bicicleta de enduro, según para lo que le hagas, se nota muchísimo subiendo, pero también bajando. Son unas cubiertas que no se las recomendaría tampoco para terreno suelto, muy resbaladizo, ya que, como he dicho, tiene un taqueado medio, pues bastante fino. Bueno, por repetir, son unas semi-sleak, pero para enduro de todos modos o para all-mountain, ¿vale? Pero de verdad que se rueda muy, muy rápido. Te montas estas cubiertas en la rueda trasera y se va en la bicicleta de rueda distinta, no se engancha tanto y va muy bien, sobre todo si quieres deslizar un poquito también la rueda trasera en algunas curvas y demás, pues va muy, muy bien. Pero únicamente os la recomendaría para terrenos compactos y un poco más húmedos, que personalmente yo aquí en las carreras que he tenido en los últimos dos años, han sido, en casi todas las carreras, le he montado estas cubiertas. Como puntos negativos, claro, si estamos hablando de unas semi-sleak y encima con una carcasa, o vamos a decir, sí, con 700-750 gramos, normal que la carcasa pues también sea más débil. Por lo tanto, para esas hay que llevarlas sí o sí con protector de llanta. Eso sí, le pones un protector de llanta y ya no pasa nada. Si no le pones protector de llanta, los que seáis más antiguos en este canal, os acordaréis de lo que me pasó hace dos años más o menos con estas cubiertas precisamente. Fue en el último tramo de todos, lo resumo brevemente. Y creo que iba el sexto o séptimo y tenía unos segundos solo el quinto y me arriesgué tanto que dije, mira, voy a poner las cubiertas al mínimo de presión. Y creo que le puse 1.4 en la rueda de atrás, no tenía ni siquiera fondo de llanta. Le pegué un llantazo, reventé la llanta y al final no conseguí ni siquiera el top 10. Creo que decimo primero, decimo segundo, por esa tontería. El año pasado ya fui incluso a campeonatos de Alemania, hacer muchas carreras de enduro y hacer todo tipo de, incluso de byparks. E iba la gran mayoría de las veces con esta cubierta porque de verdad me he notado mucho más rápido con estas y con las que he comentado anteriormente que son más tractor. Pero vuelvo a repetir, tiene que ser para un uso muy exclusivo, ¿vale? No para todo el mundo. Luego he tenido las Novinik y las Handstamp. Las Novinik las he tenido incluso para hacer, son las que llevo para la Snow By Festival de 29 pulgadas y 2.6 de ancho. Y la verdad es que son unas cubiertas, no estamos hablando de rally ahora ni Snow By Festival, son unas cubiertas para todo. Unas cubiertas que pueden, bueno, puedes cogerlas si quieres de 800 gramos, puedes cogerlas con una carcasa más dura de 1.1, tienes diferentes modelos con las que tienen, digamos, la goma más blanda e incluso la goma un poco más dura. No son unas cubiertas que son las que más agarren ni las que mejor rueden, eso sí, pero son de las que mejor ruedan, eso sí, pero son unas cubiertas para todo. Es decir, para aquellos que hagan, yo no tiraría tanto enduro, a no ser que hagáis enduro, tengáis unas buenas cubiertas delantera, sí que van para la rueda de atrás. Yo en la rueda de atrás normalmente he puesto estas, incluso las Rock Razor, no he puesto esas, no me gustan tanto, vuelvo a repetir, las Minion, porque es demasiado, me parece demasiado tractor, pero me parecen unas cubiertas para todo, para todo uso, pero no son las mejores en nada, no son las que mejor agarran ni en seco ni en mojado, ni las mejores que ruedan ni en seco ni en mojado, pero eso sí, si podríamos decantar en algo, podría ser la posibilidad de comprarlas con diferentes gomas, más duras, más medias, más blandas, e incluso un poco mejor la rodadura o ruedan mejor la rueda trasera que cualquiera otras. Y para terminar, la última gama de todas, las Magic Mari. Esta es la quinta gama que he probado de Svalve y creo que es la mejor cubierta que he tenido para terreno mojado y compacto, sobre todo para la rueda delantera. Magic Mari, en compuesto no soft, sino ultra soft, eso sí, si coges ultra soft, de verdad es como una goma de papel, una goma de borrar, pues no la utilicéis para los entrenamientos, se lo puedo asegurar, porque en tres carreras, eso significa en seis días, ya notas como va perdiendo, ya en la rueda delantera como va perdiendo ese perfil, son muy, pero que muy blandas, pero os puedo asegurar que en ese compuesto ultra blando, gana a todas, gana a todas las que he comentado anteriormente. Entonces me parecen, bueno, para terreno compacto húmedo de lo mejor, por el tema de peso igual, tiene una carcasa bastante dura, a pesar de que las encuentras por un kilo, a mí personalmente una cubierta de un kilo, rueda delantera y con buena carcasa, me parece, me parece un muy buen peso, 1.3, me parece exagerado, la rueda delantera que no suelo llevar yo personalmente carcasa, pues sí que busco algo potente, y las Magic Mari no he tenido nunca ningún problema, ni siquiera de flamear ni nada, incluso una vez también hice una carrera, llevando la rueda delantera a 1.4 con estas cubiertas, no tuve ningún problema de flamear, ni de que se me fuera, ni que pegara un llantazo, ni nada. Punto negativo, vuelvo a repetir, si se compra en Ultrasoft, solo para carreras, si vais a entrenar, podéis adquirir las de Soft, que funcionan muy bien, pero no agarran tanto, y luego pues podría poner que no funcionan muy bien en seco, son cubiertas, a mí personalmente me parece que Svalpe hace unas cubiertas estupendas, pero para un terreno más de centro europeo, porque hay mucha gente que dice, es que no funciona bien, claro, a lo mejor gente en España, y a mí personalmente son cubiertas, que las llevo muy a gusto aquí en Alemania, pero cuando voy a hacer una carrera, alguna cosa en España, necesitan un terreno compacto y húmedo, y casi la gran mayoría de todas las gamas que tienen, necesitan el terreno que nos encontramos aquí, de raíces, de losas, de piedras, y de terreno, vuelvo a repetir, un poco húmedo, tirando a compacto. Y para finalizar, de todo esto que os estábamos comentando, yo básicamente os he dicho, cuáles son las que más me gustan, y las que menos me gustan, pero como decisión final, para el uso que le hago, en terrenos secos, rueda delantera, yo tiraría por unas Maxxis Minion DHF, no la carcasa más dura, ya sabéis, yo os he ido comentando, a mí el tema del peso, incluso una bicicleta de enduro, me parece esencial, sobre todo también por el uso que le hago, yo, y es que en las, el protector de llantas, se lo pongo en la rueda trasera, me gusta, al menos me gusta la sensación, pero la rueda trasera, en la rueda delantera, perdón, no me gusta, por lo tanto, quiero algo que tenga un poco más de carcasa, pero no exagerado, hay cubiertas de 1.3, que me parecen demasiado, pero hay cubiertas de 1, de 1 kilo, 1 kilo 0, 1 kilo 1, ya sería, bueno, 1 kilo 1, 1 kilo 0, incluso 950 gramos, que tiene una carcasa, suficientemente potente, para el uso que le hago yo, por lo tanto, no necesito, sobre todo si haces el all mountain enduro, se nota bastante, quitarle 200 gramos ahí, en momentos, o en terrenos, más compactos, lo que os he comentado, las Magic Mari, Ultra Soft, eso de lo mejor ciclo que hay, también aproximadamente 1 kilo, con una carcasa potente, pero no las de descenso, que pesan 1.2, eso ya es exagerado, para un enduro que hacemos nosotros, en la rueda trasera, pues, dependiendo también del uso, del terreno, las Rock Razor, si quiero, mejor rodadura, si quiero aligerar un poquito más la bicicleta, si voy a hacer kilómetros, pero sé que el terreno no está muy suelto, la Rock Razor, pero luego las Novi Nick, son las que, últimamente, me están gustando más, cuando quiero que también tengan, un poquito mejor de tracción, en la rueda trasera, sí que son un poco más pesadas, pero este taqueado también central, me ayuda mucho, en todo tipo de terrenos, incluso cuando está húmedo, me gusta bastante más, en rueda delantera, no se la pondría para nada, pero la rueda trasera, veo casi tan rodadoras, fíjate, que las, vamos a decirlo así, que las Semi-Sleek Rock Razor, así que nada, señores, como siempre, espero os haya gustado este vídeo, espero os haya aportado información, justo debajo en la cajita de comentarios, comentarme, qué cubiertas lleváis, qué es lo que os gusta, lo que nos gusta, ser críticos también, cuando habláis un poco de las cubiertas que lleváis, y escucho mucha gente, que habla solo bien, de lo que monta, pero al final hay que hablar también, de lo que no te gusta, de lo que deberíamos mejorar, entonces, bueno, ser un poco críticos también, y escribir en la cajita de comentarios, qué es lo que os gusta, y lo que nos gusta, de lo que os he dicho yo, si compartís o no la opinión, y de lo que montáis vosotros, y no hemos hablado en este vídeo, como siempre digo, ampliar información en la cajita de comentarios, esto aporta muchísimo, a este canal y a este vídeo, así que nada, para el vídeo como tal, suscribiros al canal, y nos vemos unos días con un nuevo vídeo, hasta entonces, adiós.